Entonces, el ejemplo para este anuncio vamos a ver en Primera de Pedro 2.9. Y dice así, Mas vosotros sois linares comidos, real sacerdosio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que ascien las virtudes de aquel que os llamó de las que niebra a su luz admirable. Bueno, nosotros como hijos de Dios hemos sido comprados, ¿cierto? Dios pagó un precio alto y no fue cualquier cosa, sino es su sangre preciosa la que pagó por cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, si Dios pagó un precio tan grande, por nosotros no estamos a la venta, ¿cierto? ¿Y de quién no estamos a la venta? Del enemigo, ¿cierto? Que es algo que día a día Él está buscando cómo sacarnos y cómo llevar. Entonces, vamos a tratar cinco puntos en esta noche. Y el primero, no está en venta mi juventud. Ustedes dirán, pues ya hermana, ya pasé por acá, pero no está en venta, para los niños no está en venta la niñez, no está en venta la adolescencia, no está en venta la juventud, no está en venta la adultez, y no está en venta la ojez. ¿Por qué no está en venta? Porque nosotros hemos sido escogidos hijos de Dios y tenemos un precio, el cual el enemigo quiere buscar la manera de cómo arrebatarnos de la mano del Señor y llevarnos hacia ese mundo. Un joven que no vendió su juventud fue Daniel, ¿cierto? Daniel, sabemos que él fue llevado, ¿sí? Le llevaron preso y era joven. Daniel en ese entonces, lejos de su familia, lejos de su casa, él pudo fácilmente hacer y deshacer con su vida, ¿cierto? Porque como sabemos, en la adolescencia y la juventud son etapas que son fundamentales y cruciales de ahí para el resto, ¿cierto? Porque si tomamos buenas o malas decisiones en nuestra juventud o adolescencia, estas repercuten más adelante. Si no tomamos una buena decisión, pues con los años vemos esa consecuencia, ¿cierto? Si no nos cuidamos, si no andamos en el camino correcto, fácilmente nos vamos a perder. Y el enemigo quiere robar su juventud, que es joven y adolescente, querido hermano, él quiere robar su vida. Él no quiere que usted venga a los cultos, él no quiere que usted sea un joven íntegro, él no quiere que usted les sirva al Señor. Y qué bueno que como jóvenes, nosotros le entreguemos ese mayor regalo que tenemos, que es nuestra juventud, al servicio al Señor, ¿cierto? Porque escuchamos que muchas veces los hermanos ya adultos, personas que llegan a levantar, ellos dicen, lástima que yo no escuche este mensaje en mi juventud, ¿cierto? No, es que si yo lo hubiera escuchado, me gustaría haberle servido. Pero muchas veces nosotros, los jóvenes y los adolescentes que estamos en el Evangelio, a veces desaprovechamos esa oportunidad que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Y muchas veces nos llegamos a servirse a Dios, nos llegamos a servirle, a existir su palabra, y entonces ahí está el mundo haciéndonos poquito, llamándonos y, ah, y la juventud. Entonces, venga, te ofrezco tal cosa. No, eso no me gusta. Entonces, venga, te ofrezco tal cosa, ¿cierto? Si de pronto la música, ay, a mí me llama la atención. No, pero a mí me llama la atención la música. A mí me gustan son las personas, las jóvenes, las mujeres del mundo son más bonitas, ¿cierto? Que puede decir cualquier persona. O no, a mí me gusta la moda, a mí me gusta todo lo que tiene que ver con el maquillaje, con el aspecto físico de cuidarme, ¿cierto? Muchas veces, el enemigo y en la sociedad que estamos nos está llamando, ah, ¿a ti no te gusta esto? Venga, te ofrezco tal cosa, ¿cierto? Así como cuando Daniel, lo ofrecieron en esos banquetes y no era cualquier cosa, sino era manjares de manjares. Asimismo, es lo que el mundo ofrece. El mundo te puede colocar las cosas en bandeja de plata, pero está en ti, joven y hermano, en saber, es decir, no, mi juventud no es tan veta, mi juventud es para guardar al Señor. ¿Cierto? Por eso, en la iglesia de 11.9 nos dice, Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te buscará Dios. Dios nos dice, haz lo que te plaza. ¿No quiere decir? Y estamos nosotros en tomar la decisión de que si lo que vamos a hacer está bien y es agradable al Señor. Como jóvenes, tenemos que ser jóvenes de ejemplo. Tanto acá en la iglesia, como en nuestros estudios, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, debemos ser estos jóvenes de ejemplo. Así como Daniel, de que si te ofrecen algo y sabemos que no está bien, podemos decir, no, no voy a vender mi juventud, no voy a vender mis años más preciosos, en que me puedo deleitar en la presencia del Señor. Entonces, este es el primer punto. No está en venta mi juventud. El segundo punto es, no está en venta mi identidad. Y vamos a leer 1 Pedro 2.10, en la nueva traducción de bien. Y dice así, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Algo que nos identifica, puede ser cualidades, o algo tan simple como nuestra cédula, nuestra tangente de identidad. Eso es algo que nos identifica, ¿cierto? Nos paramos por ahí y nos dicen, ah, es una cédula, entonces nos mostramos de que sí somos esta persona, o nuestra abuela. Tenemos una identidad. O nos preguntan, ¿y cómo opina el Dar? No, el Dar tiene una identidad excelente, Jesús, pero en buena gente, y entre otras cosas, ¿cierto? Pero, la Biblia nos dice, antes no tenían identidad. ¿Por qué antes no tenía identidad? Porque antes de pronto no conocíamos al Señor, o si lo conocíamos, no habíamos tomado la decisión de aceptarlo en nuestro corazón. Porque quizás de pronto muchos han nacido en un hogar cristiano, pero están nosotros en tomar la decisión si le aceptamos al Señor, y si dejamos de que Él nos dé la identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad, hermanos? La identidad de Cristo, ¿cierto? Porque reflejamos esta identidad, y tenemos a su nombre Jesús, y Él nos ha otorgado un título que es el Hijo de Él, y nos ha dado una identidad. ¿Y para qué nos ha dado esa identidad? Para que nosotros, donde nos vayamos, nos diferencien las demás personas, ah, esa es la evangélica, esa es la cristiana, ella tiene una identidad muy diferente a la de nosotros, ¿cierto? Porque dicen, no, ella no hace las cosas que yo hago. Y ellos quieren mirar la forma de cómo robar esa identidad, ofreciéndote esas cosas, ay, no, vamos, usted se la pasa mucho en la iglesia, ¿por qué no vamos, y me acompaña a la fiesta, porque no va y se reúne con nosotros, y vamos y bailamos, ¿cierto? Pero es a nosotros de que tenemos una identidad, y es mostrar al Señor Jesús. Él, cuando nos llamó, nos dio esa identidad de ser hijos de Él, hijos de su salvación, amén. Ahí podemos ver a José. José fue un joven que a pesar de las diferentes adversidades que Él tuvo que pasarse, de que fue vendido por sus hermanos, Él no perdió la identidad, y eso que Dios le había dado, que le habían enculgado a su padre. Él no perdió eso porque, sí, lo vendieron, ya no estoy con mi familia, ya no estoy, entonces, pues nadie se va a dar de cuenta cuál es mi identidad, pero José fue un joven de donde Dios lo colocaba, Él marcaba la diferencia, ¿cierto? Porque cuando hemos recibido una identidad, es para identificarnos y saber de que ya somos nosotros ahora propiedad del Señor Jesús. Nuestra identidad es ser hijos de Él. Y a la vida de José llegó una propuesta. Esta propuesta fue apostarse con la esposa de Potiphar. Y José fue alguien firme en su identidad y mantuvo su identidad delante del Señor y delante de la gente porque, pues, Él prefirió no apostarse. Muchas veces pueden llegar propuestas que pueden ser muy tentativas, pero están nosotros en saber en quién hemos creído, en la identidad que el Señor Jesús nos ha dado y no dejarla meter por cualquier cosa. Amén. El tercer punto es no está en venta mi identidad. Y ahí podemos ver a Job. Job fue un hombre íntegro delante de Él. El íntegro es quien está dispuesto a honrar a Dios a través de sus acciones. En Job 27.5 dice así Job 27.5 Dice así Nunca tal apontezca que Dios justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Job fue un hombre íntegro porque la situación de Job no fue nada fácil. Quizás si nos ponemos en los zapatos de Él quizás no hubiéramos hecho las cosas que Él hizo sino que de pronto nos hubiéramos quedado en el camino porque pues las cosas que en paso no eran nada agradables. Perder a sus hijos, a sus hijos, perder todos sus bienes y eso y aparte de eso llevarse a una enfermedad algo pues terrible porque pues estamos enfermos y ahí hay algo que nosotros hay pero tengo tal enfermedad y es algo que nos agobia. Y a pesar de que todo esto le vino a Job Él nunca dejó de ser íntegro siempre. Ni aun cuando su mujer le dijo maldice a tu Dios Él fue alguien que se paró firme y dijo no porque yo soy íntegro delante del Señor y ser íntegro es demostrar a Dios con nuestras acciones que nuestra integridad vaya más allá de lo que hagamos y que siempre reflejemos la luz del Señor. Amén. El cuarto punto es no es tan venta mis principios. En Hebreos 13.8 dice así Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Los principios es algo que nos inculca en nuestros hogares ¿cierto? Y nuestros principios no están a la venta no es algo que nos pueden arrebatar tan fácilmente. Y un ejemplo claro es nuestro Señor Jesús Él no cambia a pesar de que ya ha pasado un montón de años Él sigue siendo el mismo y que bueno que nosotros sigamos siendo las mismas personas que reflejemos al Señor Jesús que le digamos al mundo no está en venta mis principios sabemos que en la generación que estamos es muy fácil ya ver tantas cosas que uno se queda sorprendido y dice ¿y dónde están los principios? ¿dónde están los principios que han inculcado? ¿cierto? y qué bueno que nosotros no hagamos nada que vaya en contra de los principios que el Señor nos ha encomendado ¿cierto? de que muchas veces están nosotros y nos dicen ¡ay! si hacemos tal negocio ese negocio le va a dejar mucha plata tal cosa ¿cierto? y nosotros decimos no porque mis principios van en contra de eso y el Señor Jesús fue alguien que cuando vino a la tierra mantuvo esos principios y qué bueno que nosotros sigamos los principios que Él nos ha dado ¿amén? y ya por último no está en venta mi salvación ¿amén? es algo muy importante que debemos valorar y debemos atesorar en nuestro corazón vamos a leer en Hebreos 2 3 Hebreos 2 3 ¿cómo escaparemos nosotros si les pidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los sugoyeros nuestra salvación es algo que no debe estar en venta quizás muchas veces nos descuidamos y hacemos como hizo Esaú que vendió su primogenitura por un plato ¿cierto? por un plato de lentejas lo que el mundo nos ofrece sabemos que nos va a llevar por un mal camino pero pero si no estamos agarrados de la mano del Señor fácilmente podemos despreciar esa salvación que el Señor nos ha dado podemos despreciar esa salvación por algo que no vale la pena porque cuando tenemos la salvación debemos procurar que el aire está firme en su palabra está constante porque nuestra salvación es algo que no es tan venta amén y en Primera de Reyes 21 vamos a leer el versículo 1 al 3 Primera de Reyes 21 pasadas estas cosas aconteció que Nabob de Israel tenía allí una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria y Acab lo va Nabob diciendo dame tu viña para un huerto de legumes porque está cercana mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciera te pagaré un valor en dinero y Nabob respondió Acab guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres y el Señor nos ha dado algo que es nuestra salvación y que nuestra salvación va más allá de cualquier cosa Nabob no vendió su viña porque era la heredad de sus padres y la heredad que el Señor nos ha dado es nuestra salvación y la viña la vamos representar a nuestra vida nuestra vida y nuestra salvación no están ventas a lo que el mundo quiere no están ventas a lo que el enemigo te quiere hacer no están ventas a todos esos ofrecimientos que el enemigo te pone así en manera clara ven te tengo otras cosas te ofrezco tanto por tu vida dame tu salvación porque el enemigo no quiere que usted se salve el enemigo no quiere que usted se salve que vaya al reino de los cielos sino que vaya al infierno amén el enemigo quiere robar eso tan preciado y si el Señor te ha dado tu salvación te ha dado tu buen tú te ha dado tu adultez te ha dado todo porque debemos de colocar a veces en ventas nuestra vida nuestra salvación nuestros principios nuestra identidad y nos olvidamos de eso que el Señor ha hecho en nuestra vida de que sin él nada somos amén no están ventas a tu salvación y si el Señor lo tiene aquí es por un propósito grande en tu vida quizás dirás llorando tanto tiempo por saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y aún no lo he logrado entender pero si el Señor te tiene aquí y te sigue y tú sigues el camino de él es porque tiene algo valioso y eso algo valioso que el Señor te ha regalado el enemigo lo quiere el enemigo no quiere que tú te levantes que tú ores que tú le sirvas al Señor que seas un joven que sea un joven que tenga esa identidad que refleje la luz del Señor eso es lo que no quiere el enemigo amén así que los invito a estar de pie y vamos a orar